¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar en este vídeo y de nuevo agradezco su apoyo para este canal, para todos los comentarios que han dejado y como podrán ver en el título he traído un top de herramientas que pueden usar y que son baratas también. He traído este concepto porque quiero diversificar un poco el contenido del canal para hacerlo más dinámico y más entretenido. De igual manera, el contexto del por qué les traigo este top, que muchas veces nosotros como creadores de contenidos les decimos, hagan esto, hagan lo otro, pueden hacer esto ustedes mismos, pero tampoco sugerimos qué tipo de herramientas les podemos dar. Así que pues yo les voy a dar las herramientas que yo utilizo y son las herramientas con las que he hecho todos los vídeos que hasta ahora están arriba del canal. Sí he pensado actualizarme en herramientas y demás, pero yo creo que pues las necesidades lo van a ir ameritando o me van a ir exigiendo comprar otro tipo de herramientas. Estos vídeos son de do it yourself, hazlo tú mismo, por lo tanto no vamos a exagerar con herramientas de especialidad, por lo que no te debes de preocupar porque estas herramientas que te voy a mostrar son de un precio muy elevado. Y bueno, en el puesto número uno yo he traído este juego de llaves, aquí en coppel.com si tú estás en México, pero lo puedes comprar en Mercado Libre también. La verdad es que tienen un precio muy accesible y están muy funcionales, tienen las medidas pues necesarias para lo que nosotros requerimos. Esta está en el puesto número uno, ya que pues sí son herramientas indispensables. Seguido tenemos el juego de dados, siempre es muy importante tener un jueguito porque se ocupan bastante. Yo aquí en AutoZone, para los que nos ven en Estados Unidos o en otro lugar, pues pueden encontrar este kit. Yo lo tengo, bueno ya es el que he usado en mis vídeos, los van a poder ver y muy funcional la verdad, nunca me ha dejado mal. Pudiera ser que no se utilicen para trabajos pesados, sin embargo, para lo que nosotros queremos hacer, pues la verdad están bastante bien. Aquí te dejo todas las piezas que trae cada uno de los accesorios que trae este juego de dados. Algo muy importante que debemos de tener en nuestro coche es un multímetro, ya que pues a veces tenemos que cambiar focos o queremos poner focos y pues para no estar quemando fusibles y demás, pues yo te traigo esta opción. Aquí en AutoZone tenemos este muy bien económico, que para eso sirve bastante bien. Yo tengo este modelo de multímetro, me ha funcionado muy bien, es de la marca Trooper aquí en México, puedes conseguirlo. Está alrededor de unos 200 pesos mexicanos, unos 10 dólares más o menos o un poquito menos. En el puesto número 4 tenemos un probador de corriente, esto es en complemento con el multímetro, ya que a veces no necesitamos o es muy básico lo que tenemos que medir. Y esto nos va a ayudar bastante, porque de igual manera al que el multímetro nos evita o evita que quememos fusibles, más bien para encontrar líneas rápidamente. Este es el que yo uso, la verdad es que es muy económico y te lo recomiendo bastante, aunque no seas experto en electricidad. En el puesto número 5 tenemos los desarmadores, todos en algún rincón de nuestra casa tenemos una caja de herramientas con desarmadores. Sin embargo yo te traigo esta opción, estos por si no tienes ninguno, estos los he conseguido en prichos de Walmart o de Bodega Horrera. La verdad me costaron como 18 pesos este par, ahí de hecho puedes ir a comprar varias cosas, puedes ir a comprar llaves Allen, desarmadores una que otra, pinza, jueguitos ahí de desarmadores. La verdad es que pues digo, no tienen la calidad que tendría un desarmador pues ya dedicado a, pero repito, para lo que nosotros lo queremos y ocupamos, pues sí, nos va a dar buenos resultados. En el puesto número 6 tenemos una llave muy importante o un tipo de herramienta importante que son llaves Torx, este Chevy trae estos tipo Torx, trae bastantes tornillos de estos, así que pues es fundamental que la tengas y realmente no solo para los chevys, sino para cualquier vehículo, hoy por hoy los vehículos más actuales pues vienen con este modelo de llaves, así que pues ahí tienes el precio y pues el modelo que yo utilizo. Algo también sumamente importante y pues primero que nada tu seguridad, son torres de elevación, estas deberías considerarlas comprar, estas están un poco más caras, pero pues no utilicemos bloques de construcción porque estos se rompen y bueno, no deberíamos usarlos. Y bueno, pues los extras de herramientas, pues yo tengo estas que pues estás viendo en pantalla y te las voy a mostrar, la verdad es que pues no están incluidas en un top porque pues haría muy largo el video, sin embargo te las voy a mostrar. Aquí tenemos esta pinza Stanley, ya que estas son opcionales, ¿no? O sea, esta yo la uso y la verdad me sirve bastante cuando quiero conectar algo, cuando quiero cambiar algún foco y demás. Muy funcional y muy barato la verdad. Este succionador lo uso para succionar aceite, este lo he usado bastante para succionar aceite de la transmisión. La verdad es que sí, sirve bastante. Obviamente puedes comprar uno para aceite de motor, para aceite de transmisión y te evita no estar volteando depósitos y no te manchas. Tenemos la pinza, esta pinza que es muy práctica, muy universal. O sea, desconozco el nombre de esta pinza, pero tiene este tornillito que se hace a un lado y pues puedes tranquilamente agarrar tuercas más grande. Esta pues no es pinza de precisión, pero te sirve mucho. Y esta otra pinza que tenemos aquí, la verdad es que está muy buena porque esta lo he usado mucho para las abrazaderas que traen los ductos de enfriamiento del vehículo. Son como que dos, trae dos ranuras, las aprietas con una pinza y salen. Esta pinza es muy especial para esta, la verdad me ha ayudado bastante, gracias a eso he quitado radiadores, he quitado mangueras y todo. Si puedes conseguirla, hazlo. Si no, con la anterior también lo puedes hacer, solo que esas abrazaderas están muy, muy, muy duras. Y no, a veces haces un movimiento y se van de lado y pues te lastima. Entonces tendrías que tener muy buena precisión para, pues para quitarlo. Pero si puedes conseguir esta, adelante. Y por último pues tenemos esta perica. Las pericas pues, bueno, esta viene incluido en el kit que te mostré hace un rato de AutoZone. Pero siempre hay que tenerla disponible. Esta está pequeñita y ayuda bastante, pero hay cosas que pues esto no puede quitar siquiera. Sin embargo, si puedes considerarla tener en tu kit herramientas, pues hazlo. Y bueno amigos, pues es todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no te has suscrito, te recuerdo que pues puedes hacerlo, es gratis. Dale like si te ha gustado. Si quieres algún top de algún específico, pues déjame en la caja de comentarios para que yo lo haga. Y bueno, pues lo conseguiremos y lo hagamos a la brevedad. Te agradezco en verdad por estar aquí, por apoyar el canal. Si eres un seguidor, pues te mando un saludo y agradezco todo el apoyo que nos has dado. Sin nada más que decir, pues nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!